Música Hola que tal amigos de Deporteando Televisión Bienvenidos nuevamente aquí a Hoy tenemos el grupo completo, tenemos toda la combinación, hoy estamos cinco personajes de Deporteando Televisión Está como pueden ver don Alejandro Díaz, el chino Díaz, Raúl Quijano, Rubio de Franco y Matías Galazo Vamos a empezar por el nombre de más experiencia Vamos a empezar saludando a don Raúl Quijano Don Raúl, ¿qué tal? Bienvenido y un placer saludarlo nuevamente ¿Cómo está? Un saludo muy cordial para los compañeros y por supuesto para todos los televidentes Don Ruzbel en la ciudad de Manizales, ¿cómo ha estado don Ruzbel? ¿Cómo le va? Un saludo muy cordial para ustedes y para todos los televidentes El nuevo secretario o director de Juegos Nacionales para el eje carretero Niño Jairo Velásquez, si a él le va bien, nos va a ir bien a todos Eso es muy cierto Eso es muy cierto, Rubio, es un tema que vamos a tocar Más adelante, seguimos saludando Chino, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, Simón, gracias a Dios Aquí todavía acatando las normas presidenciales Atentos a lo que el Deportivo Pereira logre Con el goleador es uno de los que no han podido Hablo de Molina Cuadrar la parte contractual con el cuadro Mata Caña Durante esta situación, esperemos que se logre de solución Don Maquías Galazo, bienvenido Hola, feliz cuarentena para todos, ¿cómo están? Sí, ya hay que poner un toquecito de felicidad Hoy arrancan dos semanitas más Sí, ojalá sean las finales, ¿no? Pero están por ahí Es alegre Bueno, un tema importante y muy vigente Es el reciente Es el tema de la nueva elección de los Juegos El director de los Juegos Nacionales Yonjairo Velásquez y la subdirectora Madiana Mesa ¿Qué opinión les da a ustedes Esta elección del Ministerio para estos Juegos que se aproximan? Puntualicemos primero, querido Simón Y llevemos las cosas por su nombre Eso no fue ninguna elección Esta elección es cuando uno tiene un ramillete Cuando tiene varias opciones Y junto al mérito Por una hoja de vida Por un palmarés importante Entonces, uno le va dando sus atributos Y después se mete a un escultínio Una votación Si no hubo nada, aquí ya sabíamos que el agua mojaba Y yo, 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 yo tenía el guiño Porque en el tema político se maneja así Ya tenía la anuencia Tenía la aceptación de los tres gobernadores Del eje caquetero Solamente faltaba el formalismo del señor Ernesto Luceaga Que es un hombre que obedece órdenes Él está allí para eso Para obedecer y acatar órdenes Porque él no tiene la discrecionalidad De, a un cargo de esos Entregarle méritos, ¿no? Me parece que hay una persona Que trabajó en el Sub-20 Como yo, Jairo Velásquez Y como lo dije en un principio Ojalá le vaya bien Y ojalá pasemos a la historia En el presente milenio A realizar los siguientes Globos Deportivos Nacionales En el año 2020 Sí, no, no sé si usted Tenga también algo que aportar Sobre este director Yo la verdad no lo conozco a profundidad Pero su hoja de vida Tiene participación En los más grandes eventos Que ha tenido Rizaralda Y el eje caquetero No, sin lugar a dudas Estamos hablando de una hoja de vida Muy interesante, apropiada Para el cargo para el cual fue designado Como bien lo dice Roosevelt No se trata de una elección Aunque había varias alternativas El presidente Duque Con la anuencia de los gobernadores Del eje caquetero Y sus respectivas propuestas Estamos hablando de dos pereiranos Con una muy buena trayectoria Con un buen goodwill Y sobre todo con conocimiento En el tema deportivo Y el tema de la organización El tema de la estructura organizacional Que se requiere para este tipo de eventos Lo de Mauricio Angé Creo que no va a estar distante De este proyecto Por el contrario Creo que hará parte del equipo de trabajo Recordemos que es un director nacional De Juegos Nacionales Y otra La dirección Que cada una de las diferentes Que tendrá a su cargo La responsabilidad De la ejecución de los juegos Pues tendrá esa misma responsabilidad Yo no creo que esté muy distante Y por el contrario Creo que es la parte fundamental De este mismo proceso Conociendo a John Jairo Velásquez Como lo hemos venido conociendo En el transcurso De toda su trayectoria dirigencial Aparte la parte política Más allá de la parte política Que conocemos Como gobernador encargado Como director Presidente De la asamblea departamental Y demás Su paso por eventos deportivos De carácter Nacionales e internacionales Le dan Facultades Para Respetar su hoja de vida En este cargo Bueno Esta elección Tuvo algunas Algunos Debates Algunas contradicciones ¿Cómo creen Que arranca usted Lo que Don Raúl ¿Cómo cree que arranca usted Todo esto Tieniendo en cuenta Digamos La polémica Que se generó En algún punto ¿Cómo arranca Sin empezar Los juegos nacionales La percepción Que va a tener Esto fue Siempre es así Pero John Jairo Yo creo que es un hombre Muy poco discutido En la ciudad Es un hombre Sano Es un hombre Que tiene una hoja de vida limpia Que es lo más importante A mí me parece Que John Jairo Velázquez Es uno de los De los ciudadanos Ilustres Que tiene Pereira De lo que yo conozco Pueden discutirle Muchas cosas Como a cualquiera De los Pereiranos Pero es un hombre Sano Es un tipo Un tipo De bien Y que Ya ha estado En muchas En muchas De las cosas Que ha hecho Pereira A mí me parece Que es uno De los líderes Que le quedan Todavía A la ciudad Me parece Que él Ha sido Poco Poco ambicioso Algunas veces Y lo ha dejado De lado Porque no es Un tipo Como de pelear Tanto las cosas Me parece Que es un hombre Un buen hombre Un tipo Que garantiza Por lo menos Que eso Se va a realizar De una manera Correcta De acuerdo Primón Y antes De que Continuemos con el tema Me llama mucho la atención Que el departamento El que digo Que ha tenido Dirigentes De peso En el tema deportivo Gustavo Moreno Y compañía limitada No hubieran estado Dentro de la terna Cuando muchos Daban De por sentado Que estuviera Precisamente Lo tratando De llegar A esta dirección Y por el departamento De Caldas Proponer Desde la gobernación Y los entes Del departamento A una persona Como Mauricio Que ha estado Más aquí Que allá Son de las cosas Que se pueden hablar Respecto a esta Designación Sí Pero Pero Chino Digamos la verdad Hace rato Que todo el mundo Sabía que estábamos Esperando que simplemente Se haga oficial Que nombrara John Jairo Velázquez Todo el mundo Te decía Hablabas en Caldas Y en Y en Y en Y te decían Sí Hay candidatos Pero eso está Prácticamente Camino armado Y allanado Para que Velázquez Sea el director Porque es el hombre Que quieren Yo no voy a opinar Muchachos Porque sinceramente No lo conozco Entonces no puedo hablar Yo simplemente Sí puedo hablar De la estructura Que se está pensando Que es obviamente Por primera vez Por lo que estuve leyendo Hay una subdirectora Escuché Obviamente Incluso por acá Por Deporteando TV Al Al ministro Lucena Decir Ojo que es la primera vez Que lo hacemos En tres departamentos Es una región No es un solo departamento Entonces hicieron Una estructura Un poco más amplia Y a veces Lo que vos necesitas Vos tenés Trabajo Si Si pueden Hay gente del deporte Que obviamente No le gusta Que una persona Vamos a decir Un poco más política Haya quedado En la dirección Yo creo que Si tienen experiencia Para la dirección Y se rodea Ya tiene una Subdirectora Que viene del deporte Y se rodea De personas Que tienen experiencia En organización De eventos deportivos A mí me parece Que está bien No siempre No siempre El que dirige Tiene que ser El que más sabe La materia Si no tiene que ser Un buen director Desde mi punto de vista Si Lo que pasa Matías Y compañeros Es que Se han venido Han venido Curriendo Distintos eventos Digamos Tristes En la realización De los juegos Nacionales El tema De dinero De estado De los De los escenarios Entonces Ahí en la En la terna principal Habían varios personajes Que venían trabajando Y arreglando Los problemas Entonces Tal vez Ese era el malestar Del sector deportivo Diciendo Si Hay personas En la terna Que nos vienen Arreglando los problemas Nómbrelo de una vez Pero entonces Este tema Digamos Lo vamos a tocar Un poquito más Después de la pausa Ya regresamos Aquí en De gira En Deportar a la terna No olvides Que el Pereira Existe todavía Claro Vamos a una pausa Y ya seguimos Hablando del tema Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad Y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando En redes Y otras formas De interacción Estamos dispuestos A formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialogen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo De inagotables experiencias Quédate en casa Kiski Riski El sabor que te gusta más Llega hasta tu puerta Los platos Con el auténtico sabor a Colombia Y nuestro tradicional Pollo asado Por cada pollo Te regalamos dos consomés 348-68-61 Y 313-457-4618 Kiski Riski Es el sabor Que te gusta más Como medida del gobierno De la ciudad Frente a la emergencia Del coronavirus Ampliamos los plazos Para pagar tu impuesto Predial con descuento Así podemos disfrutar De más parques Ciclovías Senteros peatonales Y seguridad En las calles Recibe hasta el 15% De descuentos Y pagaste la totalidad Del impuesto predial En la vigencia 2019 Hasta el 30 de junio Recuerda pagar Por la web Tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas Puedes comunicarte A la línea WhatsApp 313-710-2878 O escribir al correo electrónico Asuntostributarios ArrobaPereira.gov.co Pereira Gobierno de la ciudad Capital del eje AINCA Seguridad Y protección Limitada Protegemos bien Estamos presentes 24 horas 7 días a la semana Todo el año Donde se nos solicite Generando confianza Gracias a la cual Nuestros clientes Disfrutan Tranquilidad Y seguridad El mundo Necesita cada vez Más protección Con AINCA Seguridad Y protección Limitada Todo el mundo Está bien protegido Siempre Marci Pollo Marci Pollo Es el mejor pollo Y mucho más Platos a la carta Almuerzo ejecutivo Cafetería Y la mejor atención Marci Pollo En el Parque Lago Carrera Octava Calle 25 Esquila Domicilio 325 0213 Y 333 4970 Marci Pollo Regresamos aquí En The Gira Deporteando TV.com Y seguimos Hablando De la designación Del director De los próximos Juegos Nacionales 2023 Eje Cafetero Y les decía yo Que de pronto El malestar Del sector deporte Era que Habían personas Ternadas Que estaban Solucionando Los problemas Entonces digamos Evitemos los inconvenientes Y designémoslo De una vez Era de pronto Lo que pensaba El sector deporte Compañeros Mientras que El tiempo de día Se coge la Lavar bien Que no está Como en el Yoto de asustado Mientras que Busca el pasaporte La visa De Matías Galazo Porque van a ir A saludarlo A su apartamento Le comete lo siguiente Querido Si no No sé por qué Es una persona De una generación Distinta Pero tristemente A eso se maneja así Si uno va a rendirle Punto al médico Y va a ponerle Una balanza Las capacidades Los méritos El currículum Obviamente que Era una lucha Un escenario muy distinto Pero Hay gente que se presta Para idiotas útiles De postular O poner a consideración Su nombre Ayendo que no va a quedar Hay toda la respuesta Que tenía el chino La inquietud Que le aducía Y es que Ningún dirigente De Klanda Se prestó Para eso Porque Estaba sentenciado Mauricio Es un hombre Con una hoja de vida Quizás el más calificado De los tres Para llegar a ese cargo Armenia Los dirigentes Del fútbol Son parecidos A los dirigentes Poca trascendencia Tienen Poca resonancia Los policiales De Gustavo Moreno Entonces La verdad Que Felicito a Raúl Porque no le conocía Esa hoja de vida Yo Algo de las Que Esa ya está vencida Me sumaba Matías Galazo Entonces Raúl Da a conocer La hoja de vida Algo de las Y me parece Que es interesante Entonces Aquí estamos Hablando De que Estaremos Como medios De comunicación En redes sociales En De 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 Siendo Auditores Siendo Obededores Siendo Permanentes Conservadores De esta dinámica Que se va a presentar En el futuro Próximo En el año 2023 Y ojalá Son 110 mil Misiones de pesos Que tienen que manejar Cifras 65 mil millones Que ponen Los tres departamentos Caldas Tendido Y Salda El remanente Lo pone el gobierno Nacional Entonces Obra de infraestructura Refacciones Nacionales deportivos Estarán expedientes Para eso Porque aquí Vamos a cargar Y si a él Le va bien Y lo hace bien Diremos que lo está Haciendo bien Estamos de acuerdo Además allí Simón y Matías El ingrediente Del que hablaba Simón hace un segundo Es muy importante Es esa subdirección Que está en manos De una deportista Ahora Mariana Ha tenido La oportunidad De De Estar cercana A todo este proceso También de La logística deportiva En temas En temas Preparación De eventos En temas De Realización De este tipo De actividades Pero estamos Hablando de Un tema Que es mayúsculo Como es Juegos Nacionales Y paranacionales Incluso estaba Allí sonando En esa Posibilidad La Ex patinadora Colombiana Y muy cercana Al mundo político La Chechivaena Pero está bien Es decir Que haya representación Deportiva En el cuadro principal De la dirigencia Para los Juegos Deportivos Sí Chino Pero digamos Que la Chechiva Ya estuvo En los Juegos Que acabaron De pasar De Bolívar Entonces Yo creo Que también Estaba Lo de Personificar Y darle Alguien Más De la región A los Juegos Por eso Se buscó También A Santiago Giraldo Pero Santiago Dijo Que le gustaría Más Que nada Colaborar Que a ponerse 100% Dedicado Al frente Porque sigue Con su carrera Deportiva Sí Santiago Giraldo En pocas palabras Dijo No me refieren Todavía Yo estoy Dijeron Además Es que estamos Hablando Desde una dirección No estamos Hablando De Bueno Una subdirección Desde el punto De vista Que requiere Un perfil Y yo no sé No puedo decir Que no tenga Cómo O si tenga Con qué Lo de Santiago Giraldo En esa posición Santiago También Santiago Es un tipo Impecable Es un nombre Honorable Sí Que ha hecho También una Una carrera A mí me parece Que esos son Nombres Están dando Nombres De gente Decente Que es lo más Importante Porque Cuando se maneja La cantidad De plata Necesitamos Ante todo Gente honrada A mí me parece Que lo primero Es eso Porque pues Para venir a robárselo Como hicieron En Ibagué Entonces Yo lo primero Que exijo Es honorabilidad Esto es gente Honorable Hasta donde uno Sabe Y ahora No siempre Que haya sido Un gran deportista Eso es yo Inclícito Que vaya a ser Un buen dirigente Eso es mentira Eso es verdad Yo no creo Que en la ciudad De Medellín Vayan a aceptar Como director De los Juegos Nacionales A Chichi Ovena En frente a Cartagena Y en Cartagena Vayan a aceptar Un pastuso O un paisano Que se quede Con su cuenta Ya la hija De Eugenio Ovena Mi colega De Caracol Es un puesto Muy distinto Aquí la vemos Nosotros Que tenemos Inteligencia Suficiente Para saber Porque ya Fuimos De los Juegos Nacionales En la década Del 80 Al siglo pasado Hicimos el Mujazo 20 En el año 2011 De los americanos En el año 2005 Entonces Ya somos El preolímpico Rufel Ya somos Mayorcitos De pantaloncito Largo Recientemente El preolímpico Para que nosotros Hacemos la fiesta Hacemos la fiesta Y eso sí Hagamos una fiesta buena Eso Eso de que no siempre Los deportistas Son buenos administradores Lo sabe muy bien Matías Sí Sí, obvio Eso es así No, no siempre No siempre No siempre Es como que Como los futbolistas Viste Que fueron Grandes Y no siempre Son grandes Técnicos Eso pasa No por haber sido Los más grandes jugadores Son los más grandes técnicos Porque a veces Una dirección Implica cosas ¿No? Sí Ahora el reto Es que esta situación De COVID-19 Que afecta a todas las economías Que afecta a todo lo social Que afecta a todo lo cultural Y que afecta a todo lo deportivo Vamos a ver cuánto puede influir en el desarrollo De un buen proceso de preparación De un buen proceso de preparación Pero Chino El Chino Que se había contratado a todo lo que se había contratado inicialmente Y también Que a última hora A la hora de la verdad Mejor dicho El cuerpo técnico Se puso la camiseta del equipo Es lo que me contaron Y ayudó Para que toda Para que la plantilla Entrara en razón Y dijera Vamos a ayudar al equipo también Entonces hay que decir Que al principio Que había hecho unos inconvenientes Después El cuerpo técnico Ha ayudado Para que se llegue a un acuerdo Con casi todo el plantel Como se dice En el argot del derecho Es mejor un mal arreglo Que un buen pleno No, además Los jugadores que van a pelear Los jugadores que van a pelear Es que tienen contrato ¿De dónde van a ir a jugar o qué? ¿Y en la mitad de la temporada? No Y aunque no sea ¿Cuál mitad de la temporada? No hay temporada No hay temporada No, quiero decir Es que no se ha definido Qué se va a hacer Con este campeonato de Roosevelt No se ha definido Pero aparte Déjame decirte algo Chino Raúl Muchachos El arreglo incluso Es momentáneo Por dos meses En dos meses Vuelven a hablar Ni siquiera es algo Porque la incertidumbre De qué miércoles va a pasar La tienen todos ¿Entendés? Entonces Están diciendo Que esto es un arreglo Mayo-Junio Algunos hasta se animan A decir que se puede adelantar El fútbol Que en julio Pero llegado junio Julio Van a volver a hablar A ver, bueno ¿Qué pasó? No, todavía no hay fútbol La situación se complicó Nos reorganizamos O volvió el fútbol Que bueno Podemos volver a lo de antes Sí, pero Pero me parece Algunas posturas Un poco No sé Si tan amplias De la situación ¿Se entiende lo que quiero decir? A mí me parece Que lograron bastante Igual los jugadores Presionando Porque el primer arreglo Que le estaban proponiendo Era cualquier cosa Le sacaban el 70% No se lo devolvían nunca Le querían Los habían hecho Ir de vacaciones En marzo Y les querían Descontar marzo Cuando no podían Ahora cobraron El 100% de marzo El 100% de abril Algunas deudas Que tenían La reducción Ya no es más del 70% Sino que es del 40% En dos meses Vuelven a hablar A mí me parece Que Que son Que son Cosas coherentes Y que aparte Los futbolistas Voy a usar una palabra nuestra Total acá No pasa nada No son boludos Se llaman entre ellos Se fijan Cómo está la cosa En Manizales Se fijan Cómo está en Armenia Qué hicieron en Junior Qué hicieron en Atlético Nacional Entonces más o menos Creo que es algo Que está dentro De lo que está pasando En el fútbol colombiano Muchachos Vamos a una pausa Y ya regresamos Porque ese tema Es bien interesante Porque ese Algo Uy pero Roosevelt se enojó Me parece Si Roosevelt Todavía no era para pararse Roosevelt Hay que esperar Una pausa Ahora sí Roosevelt Y ya regresamos Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad Y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando En redes Y otras formas De interacción Estamos dispuestos A formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialoguen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Quédate en casa Kiski Riski El sabor que te gusta más Llega hasta tu puerta Los platos con el auténtico sabor a Colombia Y nuestro tradicional pollo asado Por cada pollo te regalamos dos consomés 3-48-68-61 Y 3-13-457-46-18 Kiski Riski Es el sabor Que te gusta más Como medida del gobierno de la ciudad Frente a la emergencia del coronavirus Ampliamos los plazos Para pagar tu impuesto predial Con descuento Así podemos disfrutar De más parques Ciclovías Senteros peatonales Y seguridad en las calles Recibe hasta el 15% de descuento Si pagaste la totalidad Del impuesto predial En la vigencia 2019 Hasta el 30 de junio Recuerda pagar por la web Tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas Puedes comunicarte a la línea WhatsApp 3-13-710-2878 O escribir al correo electrónico Asuntostributarios ArrobaPereira.gov.co Pereira Gobierno de la ciudad Capital del eje A Inca Seguridad y protección limitada Protegemos bien Estamos presentes 24 horas 7 días a la semana Todo el año Donde se nos solicite Generando confianza Gracias a la cual Nuestros clientes Disfrutan Tranquilidad Y seguridad El mundo necesita cada vez más protección Con A Inca Seguridad y protección limitada Todo el mundo está bien protegido siempre Marci Pollo Marci Pollo Marci Pollo es el mejor pollo Y mucho más Platos a la carta Almuerzo ejecutivo Cafetería Y la mejor atención Marci Pollo En el Parque Lago Carrera Octava Calle 25 Esquina Domicilio 325 0213 Y 333 4970 Marci Pollo Regresamos a De Gira Tercer bloque Y estamos hablando de los salarios Principalmente de los jugadores Del Deportivo Pereira Pero es un tema que Como bien decía Matías Toca todo el fútbol El fútbol colombiano Por parte del once Calda Ruzbel ¿Qué ha pasado con los jugadores? Ellos también tuvieron problemas Para arreglar con el presidente Y ahora parece que se pudo Alivianar un poquito la situación ¿Cómo están los jugadores Del blanco de Marci Pollo? Bueno, llamemos las cosas por su nombre Primero que todo Matías Ojo que también es un delito La falsedad en documento público Segundo Te estoy mostrando mi legalidad Mi estimado Ruzbel Por su nombre El once Calda hace mucho rato Receso parte de contactuar Con los jugadores Y con el polémico El presidente del equipo Tercero Mire ¿Qué te acuerdo con Raúl? Aquí no hay mucho De dónde escoger Que no se pongan los jugadores A ver si las llenas De disigentes Porque es eso O es la calle Porque por ahora Camporato no hay Torino no hay Empresarios que lleven jugadores A grandes equipos no hay Equipos no quieren contratar por ahora Y tampoco seamos Tan melodramáticos Si es que el primero no va a haber No Una cosa es la parte contractual Que eso evidentemente se establece Y se aclare Se define por cada equipo Inclusive hay equipos en el país Que han sacado jugadores Y eso recibe Estaba al lado Por el Ministerio del Trabajo Porque lo de hoy día Es fuerza mayor Esta cuarentena Esta pandemia Y lo otro es que El torneo va a haber Sí, no entienden tanto drama En junio, julio Vamos a renovar la liga A puertas cerradas Seguramente sí Este año sin público También Roosevelt Claro Ya voy a terminar mi carreta Y es que Definitivamente En el segundo semestre Vamos a ver un torneo Donde los equipos Van a jugar con muchas restricciones Con mucha atención Va a ver el tema De la televisión Y seguramente En el caso del Bucaramanga Y del Pereira Se va a llevar Alguna solución contractual Porque para los jugadores Que lo quieran arreglar Entonces Ahí está la calle Estarán De en qué los esperar Porque no hay plan Una cosita Que quería decir Con lo que dice Rubel Aparte creo que Tenemos que pensar Es verdad lo que dice Fútbol va a ver De alguna manera Lo van a solucionar Van a volver a Puertas cerradas Pero los equipos No van a volver a tener Van a empezar a cobrar Un dinero Y va a ser una salvación Para ellos Porque si no quiebran Si no es que ya están quebrados Pero no es que va a volver El fútbol A su economía normal Rápidamente Sobre todo el fútbol Colombiano No nos comparemos Con el Real Madrid Y el Barcelona No empecemos a mirar ahí Hablemos de la realidad Que tenemos nosotros Sobre todo el fútbol Sudamericano No van a tener Los mismos ingresos El fútbol profesional Colombiano La economía Va a tener que reacomodarse En el fútbol Acá Que ya estaba Bastante complicada Bastante complicada Y por eso estaban Con el canal Premium Tratando de cobrar Derechos internacionales Porque necesitaban Recaudar fondos Para hacer un Para tratar de mejorar El producto No es cierto Además Raúl Recuerde que todavía No se ha definido Qué va a pasar Con este torneo Que se estaba jugando De esta liga No sabemos Si se paró Si se canceló Si se va a reactivar Si se va a jugar Hasta cuándo El torneo se reinicia En China Si no aclaremos Esta liga va a seguir No es que se van a suspender Estos partidos Y que ya No van a tener No van a Esta liga Uno va a seguir Así arranca el 20 O el 30 de julio O el 1 de julio Eso es claro Ya lo ha dicho El presidente Y hay otra cosa Que tenemos que pensar Muchachos Es que Uno tiene que ser Consciente Cuando trabaja Para una empresa buena Porque la empresa Del Pereira Ha sido muy buena Con estos jugadores Hay jugadores Que en ninguna parte Se hubieran ganado La plata que se han ganado El año pasado Con Pereira Miren que Solo en el rubro De premios Ese equipo Se ganó el año pasado Alrededor de Mil millones de pesos En premios Yo quiero ver Que equipo Paga eso De la vida Mediano Que no estamos hablando De juniors Por ejemplo Que tienen El departamento Y la ciudad Para meterle La plata que quiera Pero Un equipo Como Pereira Se ha manejado Muy bien Con los jugadores Este año Le subieron Muchísimo El sueldo Y uno tiene que entender Que cuando la empresa Tiene Una empresa de estas Que este señor Ha hecho Una labor Tan extraordinaria Que tiene Una empresa Boyante Pero ¿Cómo lo recibieron? Ahora Este es un equipo Donde nadie quería venir Ahora Estos jugadores Después de todo Lo que han ganado Tienen que ser conscientes También que La empresa Ha sido buena Con ellos Y deben entender Que un momento De esto Es muy difícil Para la empresa Entonces que Acabamos De la empresa No, yo creo Que los jugadores Y el cuerpo técnico Tienen que entender Que en un momento De estos todos Tenemos que apretar Un poquito Raúl 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 Pero no cree usted Que es un error Un error Gerencial Tanta plata Para un club Porque vamos Vamos a decir La verdad Pero que es tanta plata Para el Pereira Si, es que Es mucha plata Para un equipo Que está en liquidación Que no tiene un dueño Y que aparte No nos digamos No nos digamos Mentiras Y la otra vez No se habían logrado Y la otra vez No se habían logrado Algunas clasificaciones No se habían logrado El objetivo Todo el mundo Decía que ¿Por qué no le metieron plata? ¿Por qué no le dieron plata? ¿Por qué no le dieron buenos premios? ¿Por qué no le pusieron Lo que tenían que poner? Y ahora que lo ponen Que se consigue el objetivo Yo no los voy a criticar No, sí Está bien El problema que tiene el Terer Es por una pandemia ¿No? Porque no tenga Si no estaba la pandemia Esos premios se pagaban Sí, pero Se pagaron casi todo Lo que están pidiendo Es un premio De un partido Nada más Que son 50 millones Muchachos ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Están prácticamente todos pagados? Me deben 47 millones ¿Cuál es el problema? En 40 mil En premio nada más Pero yo Yo lo hablo Porque conozco casos De jugadores del Pereira Que se les quintuplicaron El sueldo Entonces me parece Que es una medida Medida Exagerada Pero se los quintuplicaron Ahora llegando a la A Ese es el mercado Ese es el mercado El mercado del fútbol En la A Pero me gustan mucho Las especies de Simona Lo último Porque es que Eso es lo que estoy diciendo Que pasa en Pereira Pasa en el país Y Raúl Esa economía ficticia Ese boom Esas espumas Hay que tener que acabar Aquí hay que aterrizar Porque si los equipos grandes Que ya decíamos Cuáles son Pagando sueldos Onerosos Y escalados De 200 a 300 millones Aquí nos toca De narices A las buenas O a las malas Ahora lo que pasa Es que Está bien Rubel Pero pará Pero pará Porque Bueno Si Simón Si tenés cifra Decila y no hay ningún problema No digas No digas El jugador Yo conozco una persona Del Pereira Que se le quintuplicó El sueldo Pero ganaba Dos millones de pesos Entonces Que le vamos a pagar Dos millones de pesos En la primera división No, sí Pero O sea Sí Ah bueno En el Pereira Lo que pasa es que El Pereira Lo que yo trato de hacerles entender Es que el Pereira Está pagando sueldos muy altos Para un equipo en liquidación Y que no tiene Pero si Pereira Es el que menos presupuesto tiene El Pereira Es el que menos presupuesto tiene El que menos presupuesto tiene La primera división Digamos que está dentro De lo que De lo que es Es el presupuesto Número 19 o 20 De 20 equipos Me parece a mí Me parece a mí Me parece que está Está en su lugar Pienso yo Es más Es más El año pasado Raúl El año pasado Se hablaba con Con la gente del Pereira Le decían Bueno ¿Qué presupuesto Tenés estipulado Para el año que viene? Decía Tenemos que hacer mínimo Mínimo Te hablaban 12 mil 13 mil millones de pesos De presupuesto De contratos Para este año Y ni siquiera llega a 10 El del Pereira Pagaron mucho menos O están gastando mucho menos De lo que tenían presupuestado El año pasado Para sobrevivir En la primera división ¿Cuál es el presupuesto Del 11 Caldas? Es arriba Más de 15 mil millones de pesos Por lo menos O no Rubén No sé si Si sabés En Pues a mí me dijeron Que eran Entre 15 y 17 Y el del Pereira El del Pereira No llega ni a 10 Es menos de 9 mil millones de pesos ¿Entendés lo que te digo? Yo te digo Los datos que yo tengo Yo puedo estar equivocado Pero me parece que De 20 equipos De primera división Ser el presupuesto Número de 19 Y más o menos Está Qué sé yo La otra cosa Que hay que entender es Era un equipo En liquidación Que lo fueron levantando Hasta llegar donde está Y el año pasado Consigieron los objetivos Y ganaron mucha plata Porque la verdad Es que las taquillas El año pasado Sobre todo en las finales Fueron muy buenas Al equipo le entró plata Y a mí me parece Lógico que Pereira tiene Más de 5 mil millones Guardados En la cuenta Que tiene La jueza Pero por otra parte Hay que decir Que la plata Que entra La filosofía Que tiene El señor Candamil Que yo creo Que eso nació De cuando estuvo Duván Vásquez Es La plata del fútbol Hay que metérsela Al fútbol O sea Si le está entrando Plata suficiente Como para Mantener jugadores Que le dieron Buen rendimiento Entonces ellos No podían decir No Y aquí no pasamos Habiendo plata Entonces si hay plata Hay que mantener El equipo bien Porque manteniendo El equipo bien Se sostiene Y se Se incrementan Las entradas Ambas Es que no se trataba Solamente Roosevelt De llegar a la Categoría principal Sino de mantenerse Y ese presupuesto Lo vamos a comparar Con cuál Con cuál de los equipos Del fútbol colombiano Ni siquiera con el de Marizales Porque creo que estamos Casi por un 60% menos De lo que cuesta El once ¿O qué, Roosevelt? Totalmente de acuerdo No sé cuántas Normalmente vale 1.200 millones de pesos Casi 15.000 millones de pesos Al año Totalmente Ajustado a la realidad Lo que pasa es que Lo de la cantidad Es increíble Porque es que Él habla de un jugador Que se gana 2 millones de pesos Y lo compara con todo Y lo que se gana De 300 No, no Estamos hablando De ese tipo de Trabajas por allá arriba Esos jugadores Que llegaron de Brasil Sí Que llegaron de México De la MLM Esos son otra cosa No recuerdo Fuera de contexto Estamos hablando Desde que En el segundo semestre Seguramente Tenemos equipos Ajustados A la realidad Sí Creo que va a ser La realidad del fútbol En el mundo En el mundo Va a pasar exactamente Los grandes partidos Señores Señores Se nos Acabó el tiempo Aquí en Aquí en Dejira La verdad Siempre digo lo mismo Pero se queda corto El tiempo Porque cuando Se nos acaba Se nos acaba La historia Pero Esperamos poder Volverlos a tener Aquí en una nueva ocasión En Dejira Para seguir Debatiendo El tema Me gusta Toda la familia Junta Sí Está bueno Le toque a mostrar El pasaporte Limón Falta un cliente El patrocinador mío ¿O qué? Claro Don Raúl Bien pueda No Decirle a la gente Que con pandemia O sin pandemia Uno tiene que acercarse A Dios Es el único Que puede mantener La tranquilidad El único Que puede bendecirnos Y el único Que puede incluso Darnos la provisión Aunque la situación Este difícil Hay que mantener La tranquilidad Hay que decir Que más dañino El virus Es el miedo Que le están metiendo A la gente Tranquilice Acérquese a Dios Y confiemos Que Él va a sacarnos De esto Dios los bendiga a todos Amén De hambre Que a ese virus Ahora A ese sí le tengo favor Porque una persona Con virus Puede que no mate a nadie Pero una persona Con hambre De pronto Así lo va Chao Bien Nos vemos en la próxima ocasión Muchas gracias A la próxima ocasión Gracias.